Cuéntenme ustedes, ustedes vienen a bandar, pasean, viven acá o viven en otras partes? ¿Lejos? Si Ustedes viven lejos o viven acá mismos? No ¿Estudian? Estudian ¿Estudian? ¿No estudian? ¿No estudian? ¿Si les gustan los dulces? Si ¿Si? Tengo como mil pesos Tenga niños Tiene mayor, tiene mayor, ella es la mayor Ella es la mayor ¿Ustedes son hermanos? No niño, listo, que estén bien